Sí, le cayó todo volvado, todo volvado a esta barbita. La que usted ha visto en su caro. Mira cómo ha explotado. Él abrió la puerta, venía aquí con nosotros. Ah, sí, le cayó. Sí, le cayó. Le cayó. Ay, movió la pared, Alex. La pared exacta, movió la pared. ¿Viste cómo se movió? Y él abrió la puerta para acá con nosotros, porque como se hace, siempre tienen algún...